sobre el bulevar de Isidro López-Certuche, entre un trailer y una camioneta, arrojó considerables daños materiales, esto la mañana de este martes, luego de que la unidad invadiera carril y se estrellara contra varios automóviles que estaban estacionados. Por suerte, además de los daños materiales, no hubo personas heridas. Cuantiosos daños materiales fue el saldo de un fuerte accidente, protagonizado por un imprudente trailero que transitaba por el bulevar Isidro López, donde impactó por alcance a una camioneta que fue proyectada contra dos vehículos estacionados. El percance ocurrió justo al exterior de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, por donde transitaba Patricia del Carmen Saucedo, de 67 años, manejando su camioneta Chevrolet Trax en compañía de su hija, a quien había abordado metros atrás. El conductor del trailer, identificado como César Alberto Reséndiz Cárdenas, viajaba en la misma dirección que Patricia, de norte a sur, y presuntamente dormitó al volante, situación que originó que se impactara por alcance contra la camioneta. Debido al fuerte choque, la conductora de la Chevrolet no pudo detener su marcha y fue arrastrada por varios metros, proyectándose contra dos vehículos estacionados, provocándoles así cuantiosos daños materiales. Luego del accidente, César Alberto se estacionó metros más adelante, descendió del trailer y emprendió la huida. Sin embargo, minutos después, regresó al lugar víctima del remordimiento y aceptó su responsabilidad para hacerse cargo de los daños. Tránsito municipal medio entre los conductores y las empresas aseguradoras, las cuales se harán cargo de las reparaciones de los vehículos, así como de la indemnización para Patricia, pues su automóvil fue decretado como pérdida total. Para Telezócalo, Daniel Revilla.